Hola a todos, bienvenidos una vez más a YouTuber Live y continuamos donde lo dejamos en la vez anterior y bueno, esta vez vamos a ir mejorando y tratar de conseguir la cantidad de dinero más alta para que igual y en el próximo capítulo pues nos mudemos o quizás no, no lo tengo muy claro, pero de momento tengo claro que debo mejorar mis videos y mi contenido en el juego, en la realidad pues vamos poco a poco generando Ok, tres puntos pero perdemos uno, sigue siendo igual Y esto me viene bien de perlas Y necesitamos carisma Y ahorita que me acuerdo, exacto, tenemos que hacer un estudio de la momento del carisma porque siempre tenemos como que ese fallito de la carisma, entonces nos vendría bien un curso de ello Para tener como que un porcentaje ya alto Cuando nos lo piden de anticipo Ok De momento, vamos bien, este nos da mejor crítica constructiva O divertida por lo menos Y una disco la mano Ok, todo perfecto Y mi... uy, ¿dónde está? Ah, está aquí Uy, no, 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 se fue Eh, de esto, pues está este Está este Mmm, ajú Podría estar este Ok Eh, no sabría decirte cuál podría ser O podría ser este Este encaja ahí Y este podría encajar Uy, justo donde nadie encaja, eh Este encaja aquí Uff, no me encaja Sé que el último debe ser este Eso es seguro ¿Puede ser así? No, 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 cancel Espera, 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 espera No salto todo esto Para hacer un buen video Si no, lo iba a hacer Un video fatal Publicamos Eh, trabajar contigo siempre es un placer De esta reputación Con G2 A su vida Ok Maravilloso Más Más De todo Hacer un video Hazte un video, porfa Uy, ¿de qué podría ser un video? No tenemos Ah, de esto Uff Estamos Estimiendo a full Todos los videos Estación 1, no Estación 2 Automático Si, todo hacerlo De manera automática Lo que yo como Cualquier cosa que pueda encontrar Y también Por supuesto Debería comprarme consolas Y mejorar lo de la PC Mejorar Bueno, primero Un trabajito Un trabajito No, no Cancela, cancela, cancela Has visto Que esto De tener un nuevo colaborador Y que cada uno Tuviera su orden Era muy buena idea Querías mucho más La idea de llegar A formar un equipo De youtubers Cada vez Más grande Parecía una idea Por poder Y decidí buscar Una nueva carta Eh, sí Pero De momento No tenemos Tantos ingresos Como para Como para ello, ¿no? Porque la verdad No tenemos tantos ingresos O sea A veces Tenemos Casi Mil Pavos Ya tenemos Mil pavos Pero bueno Ha sido un enorme placer Trabajar contigo Me da pena Que termine Contratar Pero sabes Que puedes Contrar conmigo Cuando quieras Comer Uy, necesito contratar Un colaborador En donde contrata Un amigo No te vayas Despedirse Hablar No se obligar Hacer un regalo Contratar Un colaborador 80 al mes 80 al mes Ostras Que cara Por 4 meses 5 o 6 meses Contratar Y Mejorar Me fue bien Me fue bien De momento Bueno Es lo que yo pienso Que me fue bien Cerro el PC Ostras La PC Se pide Muy caro Eh Monitor 420 Uy Esto Si Lo más baratito El audio Uy El audio Se me fue A los cielos Se me fue A los cielos Eh Los cascos Dios Dios Los cascos Caras Caras Ojos No sabemos Ah pues estos Ok De momento Todo es carísimo Eh La PC Esta no tengo ni idea De que Pero lo compro Yo compro Todo 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 Vámonos A aceptar Eh Tengo que No se Trabajar En algo Vámonos 8 horas Dale duro al trabajo Dale duro al canal Nos quedamos con 92 92 dólares Eh Pasamos de tener casi mil A casi no tener Ni un centavo Hay que dormir Abrir O sea Nuestro PC Ahora es De las mejores PCs que tenemos Que podríamos tener En la vida Pero No estoy tan seguro De que Podemos tener Muchas más cosas Ojalá El juego Nos permitiera Tener Nuevo video De juego Ok Eh Pues este Está subiendo Estación 1 Estación 1 Estación 1 Uff Pues esto Eh Sin filtros Así Empezar a grabar Siguiente Ok Vamos Ok Esto no Esto nos viene bien Cierto Siempre se me está olvidando Lo del curso De Ah Malto curso Ok Esto viene bien El curso de carisma Un curso de carisma Un curso de carisma Uy este Bien bien Aquí Aunque el guion Va a estar Bajito Esto más Para acá Prefiero Tener carisma Antes Que un buen Guionazo No Uy Quitarle 2 Pero Me suman 2 Ah Mejor este En esta ocasión Hay que aumentarle Un poquito El guion Carisma 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 No Pero de este lado Si Para tener Una buena Perfección En audio Carisma Al final del día Tiene Un logro Ah Perfecto Y Uy Necesitamos Uy No tenemos Lo que necesitamos Ah Pues este Eh La parte de cámara No fue fatal Eh La parte de cámara No fue fatal ¿Cómo contrató a alguien? ¿Cómo contrató a alguien? Amigos Eh ¿A quién me irá? Eh Invitar a Ok Uy Ahí está Por aquí Eh Este por aquí Este por acá O quizás Eh Igual La por acá 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 No fue el mejor video Y no va a ser El mejor video Que haya existido Eh No Pero Está bien Espérame allí Ok Gracias por invitarme ¿Qué tal está? Uy ¿Por qué lo grabé La segunda PC? No Estoy muerto Hay que bajar Hay que comprar comida No voy a comer Tengo que dormir Estoy Desincronizado Actualmente Cada vez más enfermo Cada vez más destruido Despedirte a hablar del date Y colaborar en un video Eh ¿Colaborar en un video? Y Podría ser Podría ser, eh Uf ¿En este? Anda Exacto Y comer No puedo Contratar colaborador Uy Contratar Por seis meses Contratar Ah Ahora sí Yo le puedo ofrecer El contrato Estación uno Ajá En la mejor cámara Monodireccional Y sin filtros Empezar a grabar Siguiente Ok Eh Creo que Nos viene bien Si no Pausar No pausar Ah Se está renderizando Entonces no me deja Necesito comer algo Más pan El pan es gorda Pero bueno No lo siento Así que no hay Tantos problemas Ok Ahora le pido Que sea mi Mi ¿Qué? La colaboradora Perfecto Mejoramos Y hablar Eh Buenas Me han contestado Que grabas videos Bastante bien Sí Uy Me viene bien En la Honey Playstation 3 Puedes seleccionar un colorado Para hacer la tarea Pues Mayra Pero Uy Espera 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 ¿Qué te compra? No tengo la Playstation Bueno Como la quiera llamar No, no, no Es atrás No, no, es atrás No tengo la Playstation 3 Honey, please No la tengo No la tengo O sea Renudar Descarta Descartar video Madre mía Todo está lleno de carajo Ok, jesús Uy Espera ¿Qué haces? Ah, ok Ahora vamos a colaborar Pero Apenas Dos Chío Esto se me está haciendo Eternidad Lo de colaborar Dos personas En un video Y Supongo que Es el VR Uy Un PC se estropeó Full Un día Aquí estamos Esto Uf Cada vez peor Esto Uy El audio La cámara Todo fatal Cámara Mejoramos cámara Mejoramos cámara Necesitamos seguir mejorando La parte de la cámara Uy Como hijo Ok Más mejora de cámara Aunque también podríamos hacer Esto Ajá Esto Aunque podría mirar Al final Joder, tío Solo puedo poner uno De los dos Audio No Perdimos uno Bien En fin Reparar No puedo abrirlo Porque no tengo El material necesario Para Crear el video Ok Esto aquí No Joder, tío Esto aquí Esto aquí Ah Mierda Tío Eh What the fuck No Y esta Al final Existe el título O no Y ponemos el desenfoque Adoptar Colaborador Colmira Ok Publicamos Necesitamos comer Eso seguro Necesitamos Ok Colaborador Está full Nosotros no vamos a ir A ver Más En realidad Volvemos a ir A ver No, video de juego Pero ahora si abajo Mis juegos ya no están tan buenos No Aquí estamos Hacemos este Ajá Pero lo hacemos de manera automática Estación 1 No, estación 1 1 Joder No No Ah, nuevo video Más distancia Porque este Trabajo es todo Demasiado Gameplay Continuar Y Configuración Los componentes Full HD Uy Esto Está bien ¿Eh? Menos 3 Subnidireccional Monodireccional Bob Flipper Y Automático No Atrás Empezar a grabar Sí Ay Lo del curso Tío Joder Siempre se me olvida El maldito curso El logo Perfecto Una sonrisita Sí Una sonrisita ¿Por qué no? Mejoras Mejores creativas Hay que tener Mejores creativas Una mirada de asesina Generamos dinero Ingresos Progamer Uy Me di Bah Me quito el El que me dio Uy Ah, pues este ¿Y qué más poder hacer? Es que es Es que es Menos 1 MVP No No voy a conseguir Lo del color naranja ¿Eh? Al menos que Me quedaría aquí Menos 2 Menos 2 Menos 4 Y quedo en 11 Igual y sigue ¿Eh? Lo logro Lo logro Lo logro Y se lo logró En el final Siempre está Abre Uy Necesitamos dormir ¿Eh? Estamos Acabados Nivel 14 Puntos Logros Talentos Talentos Uy No Vamos aquí Uy Que pueda Personaje Tiene Demasiado sueño ¿Eh? Aquí Aquí Uy Que más Aquí Aquí Y Pues este lo quito Y pongo este Me pongo este acá No No, no, no Pongamos este Ponemos este Aquí Y Se cierna Perfecto Con esto Esto no Espejo Movimiento De cabra Procesar Y aceptar No fue un video Bueno Has publicado Un nuevo tipo De video Busca A un youtuber Más famoso Del momento Intenta hacerles Una entrevista A tu público Le encanta Ahora Y puede que Sus secretarios Te empiecen a seguir Más tarde Necesitamos Comprar con video Bueno Pero antes Antes de eso Comer Y luego Comprar comida Descarta el video No Al final No tuve Ni siquiera De idea Que había arriba Estoy perdiendo Ingresos 400 debo pagar Joder tío No tengo No tengo Suficientes Ingresos Hacer un video Necesito más Contenido No tengo Tengo la consola No le parece Usaste uno de estos Uniepre Que nunca hice Realmente Estación 1 No Estación 2 Y automático Siguiente Y necesitamos Comprar Helado Sándwich Comprate 10 sándwich Unos espaguetis Comer una ensalada Comprar Comprar Eeeh Creo que va Haciendo el encabio No tengo Un sueño Tengo millones Comprar Y trabajar 6 horas 6 horas 6 horas Otras 6 horitas No Que más da Que son otras 6 horitas Con tal de generar Más ingresos Dormir Y ya está Unos amigos Eeeh Un invitar Esperame Ok Pero nosotros Estamos durmiendo Gracias por invitarme Que tal está En la vida real Estoy jodido Eeeh Hablar No No Abrazo No sé Uy Deja Uy Ok ¿Ves el resultado del video? Espero que sea un buen video Necesitamos hacer más contenido Más rápido posible Publicar Eeeh No sé Hablar de Hablar de cinta No sé si tendré un acento contigo Debería pensarlo muy detenidamente A ver si sigamos hablando ¿Ves el resultado del video? Ajá ¿No? Mi colaborador puede ser otro video Eso es seguro Buah Listo Haste un video Chúntate el video En estación 1 No Estación 2 Y automático Siguete Blablablabla Habla Blablabla Ah Por cierto Necesito ir a ventas Tío Agenda Uff Me dan con Una película Ostras 30 popos No tengo dinero No hay dinero Pedir salir Hablar Yate Hacer regalo Ligoteo Un poco de ligoteo Para el personaje No estaría nada mal Son buenos amigos Si no Nada podría salir mal Si no Quizás si Quizás no Uy Despedirse Hablar de cocina Uff Yo en casa No cocinada Siempre pido comida A domicilio Soy un desastre Coordinando Pedir salir Cancelar Ok Carta de punible Perfecto Carta Más cartas Uy Tenemos esta posibilidad Y ya Así que vamos Por esta Pensativo Uy Más audio Ah El curso El curso Pero no tenemos Tanto dinero Como por recursos Trojar Ocho horas Ahora yo soy más Que amigos Pero necesito más dinero Que relaciones sociales O sea Si necesito relaciones sociales Pero El dinero En lo que me mantiene Sobreviviente Ok Así que No hay tanto problema Hablar de tal Tendrá una cinta Chalala Chalala Publicado Ahorita que genere Más dinero Voy a mejorar Mi segundo setup Eso es que Seguro Comer Comer algo Un pan Un trozo de pan Y Comer otro trozo De pan Y Dormimos Ok Podríamos hablar De Youtubers Hablar de Youtubers Has conseguido 100.000 Suscriptores Te han invitado A un evento Donde te entregarán Un premio conmigo Notivo Por haber llegado Este número De suscriptores Mejor no faltes A la cita Ok Todo el mundo Ahora tiene un canal Que pasaría Ostras Bueno En fin Tengo que ir a Ir al evento Espero que os haya gustado el video Antes de nada Para que Mientras esté subiendo el video Publicar Espera Espera Hace un video Hace un video De Tetris No Tetris No De esto Uy Si Por que no Los automáticos Así que Estación 1 No Estación 2 Date Dale En lo que yo voy Al evento Por ser Muy un crack Sinca Bienvenido a la entrega De los premios Youtubers Son los mejores Youtubers del momento Genial Y Que más Ajá Por haber llegado A los 100.000 Suscriptores En su canal Recibimos Con un fuerte aplauso A Jesús Felicidades Algo más Tengo que seguir Creando contenido Y generando Ingresos Pues de todo Por eso Estoy sobreviviendo Enhorabuena Por esta distinción Y esperamos que sigas Triunfando como Youtuber A los 100k Algún día En la vida real Ok Bueno Ya estoy paciente Me marcho Como todo un crack Uy Ya estoy Abre Mi plaquita De los 100k Genial Y Dormimos un poco Mi plaquita Genial Tenemos plaquita Pippen No sé qué Ok Otro mensaje Otro mensaje Otro mensaje Estoy pensando Seriamente No tengo sueño Habla guapi Ya Ya que voy a ver Tengo ingresos Pero tampoco tantos 7 horas 7 horas No Pues ya que estamos Hay que hacer un nuevo video Uy Después de esto No Creo que no Lo hemos hecho En años En Pirate No En Pirate Planet Lo Lo exprimimos Hasta nada más poder Porque Wow Estación 1 Full Todo full Empezar a grabar Dice Hola Jesús Soy el representante De Como lo tienes Para acceder Vale Aceptar Presentación Del Android Roller Wow En dos días Ok Nos viene perfecto Y maravilloso Uy Tenemos una cantidad De solitar De control Uy Se me pasó Lo de Aparte del Sistema de diversión Pero aquí tenemos En VR VR2B Arturito Aquí perdemos uno Pero generamos el uno Que nos faltaba Aquí no hay tanto problema En eso Y El MVP No podía usar El color naranja Porque nos quitaban Y en este caso Nos beneficia Arturito Más carisma Y Se me está olvidando Otra vez Hacer esta parte De Mejorar Nuestro Sistema de teatro Aquí estamos Este mismo Aunque podría haber Usado el D4 Nos hubiera venido Mejor Pero Uy Este pensativo Ya pues este El de cabra Pero Ah genial 3 y 3 Por 2 Son 6 Y teníamos justo Lo que necesitamos Perfecto Tenemos el primero Ponemos el segundo El tercero Cuarto Quinto Uy No tenemos Nadie Que sea Sin métrico Y lo ponemos Listo Uy Necesitamos Quitar Desenfoque Y agregar Movimiento suave Corrector De colores Y ponemos espejo Procesar Procesamos Y Popularidad del juego No tanto Pero Nosotros Seguimos siendo Unos cracks ¿Eh? Volvimos un poco Y todo Mejora Paso con paso Podría ir a trabajar ¿No? Ah mira 7 horas Me callo De juegos Ok Y llego A generar Una cantidad Pues no Desarbitada Pero así grande Como Un sandwich Ver resultados Del video Genial Tiene Buenos Números Publicamos Y hacer Un video ¿De qué? Eh Pues ella nunca Hizo de esto Así que Un gameplay En el PC1 No En el PC2 El PC2 ¿Por qué la PC Es tan buena Y no tiene PC2? Vaya Vaya pregunta Ahora mismo Ok Como algo Y nos marchamos Está estresando Porque se está Rendezando Bueno Sin más Sin más Delito Tiene No Vamos Sin gafas Con gafas Sin gafas Pantaloncito Uno Uno El pantalón Que ya tenemos No me descansa No nos viene mal Pero Pero Lo mismo Es eso Sin chamarra Con chamarra Así vamos A chamarra Así vamos Al evento Digo Pero así O sea El tiempo Pasó como si Fuera normal Aunque Bueno Da igual Ok Un Adroid Ruler De Olympics Ok Que tienen Para nosotros Bienvenido A la presentación Del juego Adroid No sé Qué Este juego Pese a generar Estrategia Y saldrá Para La Talla Los Pre-análisis Del juego Nos dan Una La 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 Junio 30 Un Pesado De 6 Dólares Si lo Quieres Gratis Puedes Peder Telo Ok Lo Puedo Peder Gratis Porque Pagar 6 Dólares Es demasiado Demasiado Dinero Para Nuestra Cotización Y Bien Primero Hablar Y pedir El juego Algunos De Ellos Podrían Hacer Hablar De Hacer Hacer Hablar Hacer êu Estar Contento Me Hacer Queder Bien Te voy A arreglar Juego Presentación Hacer ¿Hacer A Hablar De Hacer Host Ponder Hacer Hacer De To Estoy Muy contento De poder Contar Contigo Genial ¿Tú sabes quién es? Quiero denunciarlo por romperme la ventana El seguro de la casa me dice que no lo juro ¿Hablar de rom? Quizás de aquí puedo sacar un colaborador para más adelante ¿Y cuál? ¿Alguien que me dé video? No tengo ni idea de quiénes Pero dicen que ahí solamente va a ver los youtubers que hacen video realmente pésimos Nunca le he dado motivo para visitarme ¿Y hablar de cocina? Eso también necesitamos un chef, ¿no? Ok, después necesitamos grabar un vlog Bueno, Jesús, eres comentado que grabas videos Ajá, grabo videos... Uy, sí, que grabo videos, ¿eh? 300 pavos Uy, ¿por qué muero cada día? ¿Por qué quieres hablar con un amigo de cocina? ¿Me has visto cara de chef o algo? Ah, bueno, pues no, se cancela No tengo que grabar un video Perfecto Prefiero tener la parte de la cámara Estamos hablando de cualquier cosa Y un gamer profesional Ok Estática audio Estática humorística Eh, un audio Audio, video, cabra Acción Uy, la parte del audio va a terminar pésima Si no Dejamos mejorar el audio Ah, ok Ah, ok Abramos el audio Y pantalizamos El MVP del audio Ah, y también es todo lo del color naranja Tío, joder Ah, pues aquí Para que siga nuestra Nuestra entretenimiento Uy, perdamos Generamos uno Eh, pues aquí nos va bien Para generar el uno que nos falta Y al final tenemos El cierre perfecto Mmm, ¿qué puede decidir? ¿Qué podría ser el cierre perfecto? Aunque en audio nos faltó un pelín En fin, es más Ya les dejo lo llego de acá Usar para fotos ¿No? Y luego volver a casa Sin más dilemas Puedes reiterar Gracias Ahorita que ya alcanzamos la cinta Pues somos famosos, ¿no? Dios te agradece por asistir Pero vamos a seguir contando contigo Genial Abre Y continuar con el video Tenemos una cantidad de pavos Extraordinaria Empezar a editar Siguiente Mi personaje favorito ¿Dónde está? Aquí está Mi perfil Eh, realizar contrato 117 días Para terminar el contrato Primero tú Eh, luego Pues tú Y luego Oh, perfecto Aquí otro tú Eh Otro tú Joder, tío Eh, otro tú Eh, podría ser aquí O podría ser aquí Aquí Luego tú Y luego tú Tú Y quitamos este tú Para poner este tú Y nos viene perfecto Aunque este tú Me quita Y ponemos este Espera, espera, espera Este tú No, era este tú Quitamos este Y ponemos este tú Y añadimos La parte de Música de fondo Punición Y Más audio de voz Y añadimos un título Y Qué más Espejo Y así editamos Un video Y o blog Perfecto Con un nuevo record De valoración Genial Dormimos un poco Y abrimos Hacer un video Ya que estás Tenemos dos millones Vistas Y Hacer el gameplay Si, si puedes hacer el gameplay ¿No? O por lo menos espero Trabajar Ocho horas Ella puede romper el contrato ¿No? O cumplir el encargo Me gusta lo que digo En el school Juntos Es mejor Bueno Lo de juntos es mejor No sé yo Y tenemos varios videos O sea Si tenemos dislike Pero Tampoco tantos dislike Gusta lo que digo Eh Hay que comer algo Comer Pan Un pan Un pan Hay que comer un pan Pan Comer Otro pan Porque el pan es ilimitado Así que Bienvenido sea Así es cierto Ya que estamos Empezando el curso De algo que nos mejore Carisma Uy tú Tú nos mejoras Carisma Así que Me vienes perfecto E ideal Luego dormimos un poco Para que no estemos malitos Lo del gameplay Me lo está cubriendo La chica Mayra Así que Me viene perfecto Y ya que estamos También deberíamos Mejorar su setup Para que tenga Una calidad Pues más adecuada ¿No? Más cercana a la mía Uy me quitaron los 400 pavos Pausar No Encargo del gameplay Por favor Ya está Los resultados Pues A mí me interesa Sí Publicar Está renderizando O por lo menos Espero que sí Si se lo cuenten Por lo menos Eso espero Uy Está tardando bastante En renderizarte Y espero que eso No sea un problema Finanzas 400 Sí, sí No tengo tanto dinero Lograr un video Hacer un video Oye aquí estás Échate un video De este En gameplay En la primera ¿No? Sí, en la primera Estación Automático Rapidito ¿El encargo Se cumplió? ¿O no se cumplió? Bueno Está tardando Está tardando Está tardando Bastante Aparte de que Se renderiza Luego se tiene que subir O sea No entiendo Por qué tarda Tando En fin Ok Estamos a 20 pavos De que esto sea mejor Para mí Para todos Esto es interesante Él está esperando A ver si Me va a funcionar El video O no me va a funcionar Quedan dos días Dos días Y mi personaje Está estudiando Un curso De interpretación Básica Ok De interpretación Es positivo Porque casi siempre Es algo Que nos falta más Y tener un curso De interpretación Nos viene bien Tres Dos Uno Y se acabó Al 100% La interpretación Es lo que tenemos Muy abajo Aunque también La parte del sonido Deberíamos empezar a subirla Curso finalizado Tarea completa ¿Qué video más entretenido? Lo malo es que es muy cortito No Claro Y nos suben un 10% Los suscriptores Teníamos dos millones Son doscientos 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 K De suscriptores Renderizado Se está renderizando Perfecto Comemos un pan Se está subiendo el video Por favor Dime que si me lo vale Si no Lo va a estar de coña Ok Como es un pan El perfil Muy bien Muy bien Ya veo que lo has hecho Perfectamente Ojalá tenga Muchas gracias Genial Nivel 15 Has conseguido Dos bombillas Genial Talentos Tutorial Los Artlet Parkoff Represión En la vía Consiguen Por ciento De más Suscriptores Ok Ya tengo Una buena Cantidad Ir de compras Bueno Ir de compras No estoy seguro Si Pst Bueno Una consola El monitor Aceptar Solo el monitor Porque era lo que Más me hace falta Y trabajo En las siete horas Y el video Se hizo Popular Y aquí Ir de compras Para mejorar Mi pc De arriba También Abrimos Y habla Bueno Quería proponerte Si quieres venir Al cine Esta noche No quiero crear Hive No Perdón Pero no No puedo Estar En todo No puedo Hacer Bueno un juego Nuevo en tu vida Ah mira Este Este un gameplay De una Ya que está el juego Mientras que estoy Mejorando el setup En la estación 1 No En la estación 2 Como siempre Ocupado No Pues Me jodí Hacer un video Pues hazte lo en la estación 1 Ya que Ya que vas a dar En la estación 1 En lo que yo compro En la estación 2 No Pues en la estación 1 Dicen Joder tío No En serio No No Mejor pcs Mejor teclado Mejor monitor Mejor todo Mejor todo La cámara El micrófono y los cascos todo lo mejor, todo, todo lo mejor todo lo mejor y me quedé con 9 power hacer un video ¿de qué? del video que te he dicho, tío en el PC de arriba, si está haciendo automático siguiente y un personaje ya que está, escogieron el juego no tengo ni un céntimo esto, un gameplay ya está un gameplay estación 1 jodas, ¿puedo venir aquí abajo? sí, por favor, muchas gracias te lo agradecería abre abre y ya cada vez tiene una PC mejor, por lo menos un nivel más arriba de lo que tenía antes mejorar, nuevo video uno de flipita de esto estación 1 resolución y empezar a grabar siguiente ya tiene un mejor mouse y también ya tiene nueva mejorada ah, que no lo puede hacer porque vaya porque ella también tiene que ser una ok, entonces puedes dormir mientras tanto uy, no puedo mientras ella está grabando o se satura perfecto justo como quería que se satura un pan un pan un pan come tu pan hijo, come tu pan pues trabajar por lo menos eso puede ser listeamos listeamos sobre la cantidad de eventos ok el gameplay perfecto publicar se fue y se marchó y a su barco le llamó uy reanudar ok en fin 3, 2, 1 pam mejoramos uy, la técnica del audio VR el VR necesitamos color de naranja mejoramos un poquito pero tampoco demasiado aquí 4 3 uy, joder pues esto el sonido uy, el sonido podría haber sido mejor y aquí mejoramos el sonido no 3 joder no me di cuenta perdido 2 perdí 3 al contrario comentario gracioso comentario gracioso no es muy gracioso 2 aquí ok bien positivo positivo y me faltan los de 3 ah pues ya que estamos tomamos de este lado y la parte de el artista la malita terminamos excelente no ya no puedo abrir genial los cascos madre mía uy no puedo ver eh tú aquí tú aquí uff si los hago yo los de ellos salen perfectos si no los hago yo no salen perfectos este puede ir aquí no aquí eh oh uno que voy yo por abajo 4 y menos 1 el 4 y menos 1 ahí está pues no me ayuda de todo hundido hundido y audio audio me gusta el audio y espejo color por el que procesar aceptar y publicar ¿no? nos viene bien hablar hola jesús quiero hacer un video de un juego vale vale perfecto eh perfecto cuando llegue a casa y un espacuete de poloños esto está yendo al carajo poco a poco hacer un video Android uuuh joder tío el video este está por los cielos 2 ajá y esto ajá automático a abrir ok llegó un video nuevo se está subiendo ok entre mejor PC tengamos todo mejor el encargo se viene perfecto vamos a ver escoger un juego los encargos nos vienen bien siempre uy gameplay si 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 aunque ah si ya se publicó y estacionó Nick voy a empezar a grabar dejámoslo automático ok esto he pasado largo yo casi 50 minutos parece extraño pero en fin reanudar no puedo rogar madre mía en fin les agrado el video por lo menos esperaría el apoyo y en el próximo video nos estaremos viendo en una nueva casa bueno empezamos y ya luego nos volvemos espero que no me corran en estos 5 minutos de espera en lo que después de terminar el video charala charala hay cosas más en fin nos vemos en el próximo video tomen agua no se enfermen o tienen nada como yo adiós no se enfermen